Este tiene razón en no ceder Yo sé que es ese amor una locura Quizás es ser prohibida como es El hecho de adorarla No me ayuda Usted de no ceder tiene razón Pero eso el corazón no lo comprende Se aferra como perro a la ilusión De ser dueño de usted De usted depende Pudiéramos decir Y usted se hizo en mi vida indispensable Que estando junto a mí Poquitas cosas son más importantes En cambio Contésteme la carta